Oye, todo dice, todo dice. Yeah, 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 yeah. En 3, 2, 1. Yo te banco, Facu, te entiendo así. Hacemos team como Swansteiger y Ribery. Pero lo que hago tiene más skill y te vas lleno de regalo como Mr. Beast. Todo bien porque el Paco es un buen tipo, pero yo no hago nada si no es con mi equipo. Yo soy de los Pipos, no tenemos modales porque somos malos tipos. Tiene solo con su equipo, con su plebe. Mi equipo son todos, Wu-Tang forever. Motherfuck, eso suena bien. Yo sueno como Kairz One o Inspecta Deck. ¿Sigue? Inspecta Deck. Solamente tengo que seguir yo porque tengo que ir ascendiendo hacia lo que ojo. Motherfuck, yo al Facu me lo follo. Vengo desde Stanford a enseñarte criollo. Para enseñarte criollo dentro de este baile. Amigo de todos, se dice muy bien. Amigo nadie. Como todos los compadres, por eso yo solo me junto con hijos de mi madre. No sé si me explico. Starway to heaven, subiendo para arriba, chico. No soy ese favorito, pero soy el rapper que los neutraliza a los detritos. No sos favorito ni soltas las prolijas. Por eso el Paco te roba la ropa y las valijas. Familia, si la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de tu mamá es mi hija. Motherfuck, hecho pa' la family. El Paco te asesina, siempre seré el public enemy. Lo que hago suena hasta en Spotify. Te asesino como hacía Bonnie Clyde. Me dice el Dante que lo siga a Nieri. El Paco te manda al infierno like Dante Alighieri. Oh my God. Motherfuck, el más dueño del ferry. Vengo a meterte entre las piernas lo que hace Messi. Horror, si no hace hardcore, así que no me importa porque mi equipo es el horror. El terror, sembrando con amor. Si tuvieses mis genes, rapearías mejor. Sí, ¿eh? No te inventes cosas, quedas en ridículo. Yo estoy dentro del vínculo, haciendo con personas que lo dan por fascículos. Dante Alighieri, vas a probar hoy mis círculos. Viva. Los círculos del infierno, en los sueños siempre veo un cuervo y casi no me acuerdo. No estoy cuerdo, no, no estoy cuerdo. Pero voy a hacer puto rap hasta que no me dé el cuerpo. ¡Tiempo! Cambiamos el beat. Un patrón, cinco vueltas, arranca Fá con Fler. Díselo a la... ¡Ay, ay, ay! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! Empieza Fá con Fler. ¡Tres, dos, uno! Escúchame, guacho, me gustó lo que decís, que ya resguan. ¡Uh! ¡Te sando la polis! ¡Ay! ¡Te sando la polis! Hoy se muere y pinto su silueta con gis. Yo soy como Easy E en sus comienzos. Method Man, Red Man, rapeando contra este sopenco. Que no me diga guacho el menso, si después para decir Wolverine, dice el obesno. ¡Ay! No es interesante, putan clan, interferen six chambers. Haciendo lo grande, puro hip-hop, porque empecé con el under. Me contestó tres días después como si fuera Broadway. Yo soy como 50 Cent con Conway. ¡Ah! The Machine, el dueño del ring. Vas a probar mi culo si subís al ranking. ¡Ay! Cuidadito Paco y Popular Opinion, 51 Toyaco. ¿Cuándo está que ella reza el aparato? Nah, no lo entiendo. Al guachín es un ping-pín. Yo soy a one and all como Warren G. Motherfucker, el dueño de lo que vi. J.C. escribiéndole el tema a Dr. Dre. Escribiendo a Dr. Dre como se lo escribía Eminem, Slink, Shady. ¡Oh, my God! Eso no era así. We enter in the club, y sound así. Este pierde no tiene el aporte. Paco rapea hasta en Londres. Hace Dr. Dre con los que vienen desde el norte. ¡Ah! Motherfucker, es un déjà vu. El rapea mal, parece de la Jota del Sur. No creo, bro, es un déjà vu. Me lo he follado, misma situación. ¡Ay! Otra vez la repetición, que lo vean. Luces, cámara, acción. ¡Uy, cámara y acción! ¡Qué bonito! Yo te rompo el culo en un bucle infinito. Para que entiendas del gimnasio, caigo en vórtice el bólido del espacio. ¡Tiempo! Muchas gracias, gente, por el aplauso. Es para ustedes, amigos. ¡Dulos, duros, duros! Gracias. ¿Lo tienes, Gucci? ¿Lo tienes, Blacis? En tres, dos, uno... ¡Se la lleva Paco! ¡Granme, hermano! ¡Ruido para Paco, un fle!